¡Ay, Dios mío! Víjense a esta gracia, gran poder de Dios. ¡Ay, a qué camino vamos a salir, señores! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto se jodió, dijo Balaguer una vez. Esto se jodió. Pero esas eran las autoridades que la gente quería. ¡Ahí la tienen! ¡Ahí la tienen! ¡Aqueroso! Le dijo, bienvenido a la sala de yeye. Al pueblo de Cotuí. ¡Eh! ¡No querían cambio! ¡Miren qué cambio más bueno! De la limpieza a la sucienza. ¡No querían cambio! ¡Mírenlo ahí! ¡Ah! ¡Dámalo, carajo! ¡Vengan hacia acá, control! ¡Vengan hacia acá! Los pueblos se dan las autoridades que se merecen. ¡Ahí la tienen! ¡Miren! Bienvenido la sala de yeye y su equipo de regidores diciéndole sucio al pueblo de Cotuí. ¡Sucio! ¡Aqueroso! Diciéndole al pueblo de Cotuí. Y tiene que decírselo él con su propia palabra. ¡Ello hay una seña para los ladrones! ¿Cuál es? Así. Hay que le hacen así. No lo están diciendo con la boca, pero lo están diciendo ladrón. ¡Sucio! Con la basura. Ustedes son sucios los Cotuizanos. ¡Sucio! ¡Eh! Entonces, Dios mío, gran poder de Dios. Bueno. Esta gente de este gobierno no pegan una por ningún lado. ¡Miren! Hoy vemos un acumulamiento de personas buscando los bonos. que la gobernadora hoy fue que decidió repartirlo. Y yo pregunto, ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy, señora gobernadora, usted está distribuyendo esos bonos que lo dieron para la cena de Navidad de los cuartos del pueblo? No cuantos suyos, ni del presidente. Si no, los cuartos del pueblo los pago cuartos de los impuestos que yo pago. Y el que se crea que lo paga, que reclame, que diga, que lo paga, que le dan de lo que él paga. Y hoy usted se antojó, señora gobernadora, de repartir esos bonos, porque no fue hoy que le llegaron. Esos bonos lo tenían ustedes tres o cuatro días antes de la Navidad. Que le dio tiempo más que suficiente para entregárselo a la gente. Hoy lo está usted entregando, señora gobernadora. Y sería ciertamente esa la intención que usted tenía de entregarlo. O tenía la intención de quedarse con ellos para usted canjearlo. Porque lo quieren todo. Ellos quieren todo para ellos. porque te payé de ellos y tiene que llevárselo entre las uñas. Yo le pregunto a la señora gobernadora o cualquier lambón de lo de ella que me diga, que me explique por qué hoy lo está dando. Bueno, si le llegaron ayer, perfecto, que lo diera hoy también. Pero eso tienen varios días con esos bonos de 1.500 pesitos que no dan ni para comprar dos pollo. Porque si iban a comprar dos pollo o en yao, no lo iban a comprar. Porque no sirven para eso. Pero yo he dicho siempre 100, 200, 300, 500 bonos se los lleva cualquier persona en un bolsillo. ahora que le den 10 cajas a una persona. Que le den 10 cajas a una persona. A ver a ver si se la va a llevar al hombro o se la va a llevar en un motor o se la va a llevar en una bicicleta. No tiene que buscar una camioneta. A mí me trajeron 10 aquí para rifarla y tuvieron que subirme aquí arriba. El individuo va a ir 5 viajes tráemela aquí y 5 meterle en el carro para rifarla en la emisora. Pero si hubiesen sido 10 bonos y me lo dan agachadito yo lo cojo y me lo escurro en el bolsillo porque soy ladrón. Me lo escurro en el bolsillo y ¿quién se va a dar cuenta que a mí me dieron bonos? Nadie pero las cajas se ven esa caja si a usted le dan 10 o 20 cajas y usted quiere cogerse alguna usted se coge un par pero la otra tiene que darle porque la gente lo ve entonces yo quiero control master que tú me pongas una foto que hay de cómo que se dan la caja la caja cómo que se dan vamos a ver si me consigues esa foto ahí vamos a ver hágame esa diligencia de unas fotos que hay ahí una foto que hay muchas cajas navideñas ¿qué pasó? ¿no lo oyó o qué? no para que ustedes vean miren 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 así es así es que se dan la caja para que la gente la vea y una gente no se lleva más de una se lleva una y todo el mundo ve que se están dando pero esos bonos lo dieron con la intención de dárselo a los dirigentes para que se los robaran ellos se les metió a la cabeza de que esa caja que eso es vergüenza que eso es humillación y los bonos ¿qué son? y los bonos que son peor porque han convertido a gente en ladrones gente que le han dado esos bonos y se los han robado más peor eso que si le dan una caja a un agente a mi orimena dio seis mil cajas llevándola a sus hogares y dándosela a los dirigentes a mi me dio veinte y yo no me quedé con ninguna con ninguna yo me quedé me dio veinte rifé diez cinco aquí cinco emisoras y diez la llevé se la di a persona que uno tenía compromiso con ellos y yo sentí la satisfacción de que la vi y no me la cogí gracias control gracias miren así es que anda la cosa en este pueblo así es que anda y no aquí en el país porque los lamentos están por doquier de las barbarias y la vagabundería que esta gente han hecho eso no tiene madre eso no tiene parangón posible porque ellos se prepararon para saquear este país hoy porque no le dieron eso a Schuven que es el organismo encargado de ese tipo de actividad no vamos a hacer un proselitismo político con eso pero lo que hace que se desacreditan porque no hacen la cosa bien hecha buenas tardes buenas aló si buenas tardes adelante don ángel le habla juan de la cruz de la vega adelante señor como esta usted vivo pero viable de la vega una llamada juan don ángel yo acabo yo acabo de observar en un programa de noticias si adelante de santiago que en cotui frente al ayuntamiento encontraron casi 50 bonos juntos y un abogado lo encontró y se lo llevó cierto a la fiscalía parece que están investigando esa situación cierto cierto eso cierto un paquete de bonos cierto pero que es lo que van a investigar que es lo que van a investigar eso se lo dieron a un individuo buenas tardes si se sentó en su casa lo digitó y cobró eso lo cobró negoció eso porque así es que son ahora si le dan 50 cajas a ese dirigente usted puede estar seguro que ese perro va a 10 o coge ese 10 pero tiene que dar 40 porque la gente lo va a ver pero esos 50 bonos los echó en un bolsillo y quien lo vio como lo van a descubrir como lo van a descubrir que investigaciones que van a hacer ninguna porque ellos prepararon ese escenario para robar porque son son gente que están preparados mentalmente para eso la gente subieron al gobierno para saquear el país y todavía no es nada todavía no es nada este año que entra es que va a ser el año fuerte para este país nos llevó el diablo con este grupo de saqueadores porque no cabe otra expresión que no sea esa ¿sabes lo que es que a un individuo le den 50 bonos de eso y coger y cogerse los dos porque si si lo hubiese distribuido él jamás iba a juntar esos bonos otra esa tarjeta otra vez no la iba a juntar porque estaban dispersas pero le dieron quien sabe que cantidad le dieron pero 50 si se la amplió ese hizo claro que no lo van a cambiar en un solo sitio no o van de un individuo que sepa que que puede negociar económicamente mira coge esta y 20 de esa y la pasa a todas y el comerciante está haciendo un proceso legal esto te lo dan a ti para que tu compres y me gaste y en lo que tu compras yo me gano mi porciento en mi producto pero si tu lo que quieres es efectivo yo tengo que remaja el porciento que me toca a mi que es que yo que me tengo que ganar pues yo darte mi cuarto en efectivo por esta desgracia entonces es así que ellos y hay gente que tiene mucho bono de eso agachado hay mucha gente de eso que tiene mucho bono de eso agachado miren hoy hoy es que la gobernadora lo está dando y quien sabía que ella tenía su bono ahí agachado quien sabía nadie lo que pasa es que se han armado tanta burbuja tanto escándalo con esos bonos que ella se asustó y dijo dame da esto pero lo hizo tarde porque como quiere es de crédito y la duda está porque eso tenía que hacerlo ella un día o dos antes del día de navidad porque para eso fue que hicieron ese truco y que para darse la gente para la cena de la navidad y porque ahora señora gobernadora si apareciera un lambón de lo suyo que me respondiera esta pregunta bueno pues yo me sintiera bien señores hay que tener mucho cuidado mucho cuidado hay que tener en estas acciones porque realmente el pueblo de Cotuí el país está estafado está estafado el país y yo le pregunto ¿dónde están los bonos que le dieron al senador? pues yo oigo su gente sus seguidores el grito que no le ha dado nada ¿dónde están los bonos que le dieron a Sadocu y Duarte? ¿a dónde están? ¿a quién se los dio? porque hacen muchas bullas cuando dan cositas Gerardo ¿dónde están esos bonos? Gerardo ¿dónde están esos bonos? ¿qué hiciste con ellos? ¿lo diste? la de Cevico ¿le darían a la de Cevico? di que del PLD ella le darían si le dieron no se vieron ¿eh? aquí el único político y no lo dio diciéndole a nadie de qué partido es usted fue Ambiori Mena que repartió seis mil cajas en la provincia de su propio cuarto de su propio dinero no de dinero del pueblo como andaban estos políticos ahí repartiendo los cuartos del pueblo haciendo proselitismo político con los cuartos del pueblo con mi cuarto que yo pago de impuestos así sea bueno coño así sea bueno dale lo mío dale lo tuyo buen pendejo ¿por qué tú no cogiste ahí en un político muy muy alcurnia pero lo dio un peso a lo de él dio porque le dieron el sobono haciendo proselitismo y haciendo alarde de que está dando y tú estás dando qué de los cuartos el pueblo que tú estás dando ahora si tú hubieses preparado como hizo Ambiori Mena que preparó seis mil cajas para dar a la gente de este pueblo de esta provincia hazlo así pero así sea bueno repartir mi cuarto que yo pago de impuestos y que pagas tú y que paga aquel y que paga el otro así sea bueno saca de lo tuyo que nadie te va a decir dónde salieron tu cuarto aunque todo el mundo lo sepa pero así sea bueno es comiendo con apio que van haciendo proselitismo político con mi cuarto dando estos bonos y un grupo robándoselo ahí claro hoy no hicieron el trabajo antes y no buscan el padrón de la junta que ahí están todas las cédulas de la gente esa gente se armaron primero y ya tenían todas esas cédulas agarrar para ir a ativarla si tengo mil cédulas y me rechazan esa no va por esto esa no va por esto pero viene la otra y va y viene la otra y cae y viene la otra y cae ese que le viene esos 50 bonos que aparecían por ahí los agregadores del ayuntamiento y se hizo su agoto son 75 mil pesos 75 mil creo que si 75 mil que se echó ese cabrón a los bocillos de mi cuarto ay yo carajo y tanta mierda que hablaban esta gente cuando estaban en la oposición y se le ha derretido un barril de mierda arriba ya dan en moquero por la calle vámonos corte en el barril que no fue cuando mi único pecado es servir quien me ha humillado prueba de fuego nos encontramos haciendo la entrega a la defensa civil en la persona de Hugo Rodríguez y María Teresa Hugo su director filial cotuy como cada año en lo que sería este gran operativo de esta navidad de esta navidad de 2022 como cada año hacemos entrega de parte de los medicamentos y material adaptable que serían utilizados en este gran operativo vamos a hacer la entrega de esta primera parte esperando que no sean utilizados y quiero que sepan que vamos a estar en apoyo en todo este gran periodo navideño gracias gracias a nombre de la defensa civil del señor José Eduardo Mirambos y la farmacia Mima como cada año que hace aporte de medicamentos y material adaptable muchas gracias a José Eduardo se le agradece siempre y gracias a la farmacia Mima también por su gran aporte en este nuevo año esperamos que el Dios Todopoderoso derrame sus bendiciones en todos los hogares de Cotuí y zonas aledañas y que prevalezca la paz y la unidad de la gran familia cotizana con amor y cariño tu amigo de siempre Ambioris Mena que en este nuevo año renazca la fe y la esperanza en Cotuí así como toda la nación dominicana son los deseos del empresario Ambioris Mena precandidato alcalde en Cotuí por la fuerza del pueblo ha llegado Navidad la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar Noticias Banco Tui ahorra hasta un 98% en tu factura eléctrica con los préstamos de Banco Tui para la instalación de paneles solares con planes residenciales y comerciales cuotas desde 4.010 pesos mensuales te ofrecemos te ofrecemos el presupuesto y asesoría gratis llámanos ahora al 809-585-2636 o acércate a nuestra oficina más cercana Banco Tui el Banco de la Comunidad vamos a recordarle que Tienda Angélica está ubicada en uno de los locales del mercado público de este municipio de Cotui donde usted puede comprar ropas de vestir barata a buen precio y de marcas ahora que le ha llegado un cargamento de prenda de vestir para que las mujeres luzcan bien impecable ahora en este año nuevo vaya para que aproveche esa oportunidad en Tienda Angélica Doctor Luis García Santos Regidor 2020-2024 Doctor Luis García Santos Regidor recuerde usted también que Puertas y Ventanas Kenia Inversiones Morontamena te dan la bienvenida y te llaman ahora en Navidad para que tú remodele tu casa si no tiene cuarto te prestamos porque en Puertas y Ventanas Kenia Inversiones Morontamena está la solución de tu problema visítalo para que tú veas la importancia que tiene recuerde usted también que el centro jurídico Méndez Morelia está ubicado en la calle media número 34 donde usted puede resolver cualquier problema judicial que se le presente de manera que ahí somos especialistas en asuntos de tierra asuntos inmobiliarios usted también que tiene el interés de llegar a una posición ahí nosotros desde aquí le decimos en su momento vota por Ángel Custodio aspirante a regidor por la fuerza del pueblo recuerde usted también que si quiere tú salidas aquerosidades en que está inmerso el pueblo de Cotuí tenemos tu alcalde el que la gente quiere Ambiori Mena para el municipio de Cotuí alcalde Ambiori Mena tenemos también que decirle al pueblo de Cotuí que Wilson García Santos aspirante aspirante a senador por el partido fuerza del pueblo para sacar de este atolladero Wilson García senador si quiere usted instalar un internet de calidad pues visite a Papo Internet en la calle media ahí frente al viejo Yoma ahí está Papo Internet para que usted pueda instalar un internet de calidad miren da pena da pena da pena señores que nuestro pueblo tenga una autoridades tan charlatana y responsable ha comenzado hacia una bulla con la construcción de la UAS de la tantas que ha ofrecido este gobierno al país ahí ahí tienen una niña durmiente la preocupación ha sido de sacar toca para hacer cuarto ahí han hecho unos millones pesados de tocas para venderla comenzaron aquí de que hacer las oficinas gubernamentales en un solar que hay en la calle 27 de febrero cerca de la fortaleza hicieron el pelado sacaron tierra secaron eso con alucín pero parece que no hay cuarto eso dice un fe fideicomiso fideicomiso que se yo que diablo y que lo van a hacer de que unos ingenieros una compañía hicieron un lambio ahí sacaron un bache pero no vemos que hay ninguna iniciativa de que se construya esa obra no hay maqueta puesta para uno saber qué tipo de obra que van a hacer ahí no hay maqueta puesta lo que han estado allantando allantando y se le van a ir los cuatro años a este gobierno y no le van a hacer una letrina cotuí una letrina porque yo creo que ni siquiera está incluido esta provincia en el presupuesto de la nación creo que no está incluida y si la incluyeron fue de que con unos 80 y pico de miles de pesos de millones de pesos que no se lo van a dar nunca a esta provincia porque el presidente de la república no quiere saber de los dirigentes del PRM aquí por todos los líos que le han armado y lo que más le ha picado a él es el problema ese de la ambulancia donde esa ambulancia parece que viene un particular de la calle y la prendió y se fue en ella sin autorización según dicen del alcalde sin autorización de nadie según dicen y apareció lleno de droga por allá que posteriormente por el rebú de que la matrícula está nombrada del presidente le dieron para atrás eso y dijeron que no era droga el presidente parece que se incomodó con eso y otras cosas más como por ejemplo lo que está haciendo la gobernadora hoy soborno lo dieron para que se dieran para la cena navideña del 24 y hoy es que la señora gobernadora ya pero si yo fuera el presidente alguna cancela mira que ni por el infierno pasa y ya yo yo pues con eso le hace ya baño al gobierno es una vagabundería eso va entrever algo medio extraño que si una cosa que si una cosa para usarle ese día y que hoy un 28 cuatro días después de haber pasado la cena navideña entonces es que esta señora viene a a entregar este bono usted analícelo usted a su mojo que suplicacia le podía eso crear a usted pensando ¿eh? eso está extraño eso está raro eso fue como la diputada de Sevicos cuando le arrebató la caja al niño que dice que no que era que ya a su mamá le habían dado y a su papá y le digo ¿pero qué te importa a ti? si ese niño taidá se la quita de aquel lado pero no se la arrebate ahí le arrebató esa caja a ese niño ese niño se quedó así lánguido hoy eso se hace y entonces son cosas que por una cenita y dos mil pesos que le den a un comunicador eso hay que callarlo vamos a callar eso no mi estimada y distinguida diputada jamás en la vida si cae en la garra mía es para afuera que va porque lo va a saber el mundo y eso lo voy a decir siempre y lo tengo guardado ahí ese video para cuando ella aspire presentárselo al país esta es la que quiere cuatro años más porque hay que guardar cosas en el baú de los recuerdos para uno enseñársela después que los ladrones del PLB perfecto si hay ladrones presos pero agarraron dos o tres y ya están todos en su casa hay dos cosas hay dos cosas o no había prueba de lo que lo acusaban o en su defecto han habido algunas negociaciones o y ustedes van a negociar con ladrones eh pues ustedes estaban persiguiendo los ladrones y ahora están negociando claro que la justicia la ley establece que si una persona puede presentar arraigo que se puedan convertir en garantía esa persona tiene las posibilidades de salir con otra medida pero eso está como raro compa y conejo eso está raro y extraño entonces uno dice caramba y que tipo de gobernantes es que tenemos mire este pueblo tiene que despertar porque de esta gente hay que salir porque que no han demostrado está bien que cualquier gobierno puede cometer un error cualquier funcionario puede robar pero ustedes saben lo que es el jefe de campaña del presidente Luis Abinader y lo nombran en un cargo como la secretaría de educación y de cubrirse todas las barbarie que ese señor hizo ahí en esa institución y el presidente lo que hace es que lo coge y lo manda para Estados Unidos y le da categoría ahí con un rango sin caldera pero con muchos cuartos y lo manda para allá para Estados Unidos vente para allá para que se enfríe esto y después que se fue para allá fue que eso se calentó ese caldero hay viendo que está es ardiendo que está el caldero de Fulcán pero usted revisa todas las instituciones ha habido y por haber de este gobierno y en todas ha habido un escándalo un escándalo porque no pegan una miren señores los asuntos del censo nacional que vagabundería que rastrería que desperdicio de dinero del pueblo en un trabajo que no va a tener estadística a mi casa lo fueron a censar no fueron y cuántas viviendas hay ahí mismo solo en mi entorno familiar cuatro viviendas y no fueron a ninguna a ninguna fueron a censar oiga y si eso fue en Cotuí que será en los campos que será en esos campos que hay casa a un kilómetro y en una loma que hay que durar dos días andando para llegar oiga no se hizo ningún censo se botó un dineral yo no sé si le han pagado a los que trabajaron en el censo no sé pero eso no sirvió eso no sirvió entonces ¿qué es lo que pasa ahí? que tenemos autoridades incapaces miren lo que ha pasado con la energía eléctrica miren lo que ha pasado con la agricultura miren lo que ha pasado con la educación miren lo que está pasando con la medicina salud pública esto es un desastre lo que tenemos en este país pero vamos a poner como ejemplo el pueblo de Cotuí miren como tienen las autoridades del PRM municipales como tienen el pueblo de Cotuí lo han convertido en un vertebero simple y llaramente porque al alcalde le da la gana de que sea así y como tiene un pueblo que lo ha dicho este pueblo tuvo una mujer que era la que más limpiaba y votaron en contra de ella votaron en contra de ella sin embargo este señor que tiene el pueblo podrido en basura que aquí debería estarse quemando goma por las cuatro esquinas debería estar quemando goma por las cuatro esquinas sino más miren como está el pueblo como que todo está color de rosa solo este programa con gran excepción de otros hacen este tipo de denuncias uno porque lo han sobornado y otro porque temen perder lo que están cobrando y a mí me han mandado a decir que me callo la boca o me la van a callar bueno yo le digo yo le digo a esos guapasos a esos come gente que me dejen vivir estos añitos que me quedan de vida que no se complique la vida queriendo y que que yo tenga la boca tapada no hombre no ten tranquilo gobierne lo que le falta ahora falta mucho si un año y pico compadre y diablo coño este país lo llevó el diablo el diablo lo llevó este país con estos con estos buitres con estos buitres no este país se jodió compadre a nosotros nos llevó el diablazo ¿saben por qué? porque cuando hay un gobierno que le quita el derecho a la comida a los pobres la forma de sobrevivir son muy pocas la gente que no mató el COVID aquí en este país lo va a matar el hambre aquel que tenga 10 pesos va a tener que comérselo 10 pesos porque no va a encontrar que comprar porque hoy nos estamos quejando fuertemente porque un plátano cuesta 25 y 30 pesos y una lilla meneyuca 30 pesos y una libre batata 30 pesos pero óigame el año que viene preparémonos para lo que no viene que no es chiquito son grandes porque no hay capacidad y anuncio y anuncio y anuncio y anuncio y anuncio de cosas que supuestamente ellos están haciendo y anuncio y anuncio y anuncio